¡Hola compañeros! ¿Recuerdan el famoso libro del perrito del plan de 1993? Los famosos cuentos que todos los maestros y alumnos recordamos, como Paco el Chato, El Malora del Corral, La Estrellita Fugaz, La Casita del Caracol, Robinson Crusoe y muchos cuentos más. ¿Y tú? ¿De qué cuento te acuerdas? Me lo puedes escribir en los comentarios. Pues hoy les traigo una sorpresa. El libro original consta de más de 254 páginas. Pero, ¿qué creen? Yo lo edité de tal manera que vengan todos los cuentos, pero en sólo 52 páginas. ¿Qué te parece? Quedando los cuentos de la siguiente manera. Sí, me vi en la necesidad de hacerlo porque me parece un libro de lecturas muy apropiado para primer grado. Pero también para ayudar a los padres al momento de la impresión. Te imaginas de 254 páginas a sólo 52 páginas. Si te interesa, no olvides suscribirte y en la descripción encontrarás el link para descargar el archivo PDF.